muy buenos días y sean todos más que bienvenidos a activo con edith vamos a hacer un vídeo hoy en vainas pero este contenido se puede hacer en cualquier otro exchange porque a eso se dedican los exchange a recibir a enviar y a intercambiar monedas hay muchas personas que piensan que por el hecho de tener una cripto moneda está muy alejado de las otras y está muy alejado de la realidad si usted tiene bitcoin usted tiene prácticamente todas las cripto monedas y tiene usdt también si tiene tron o dogecoin también todas las cripto monedas en su gran mayoría puede ser el 90 95 por ciento se puede hacer swap que es el swap es cambiar una moneda por otro obviamente dentro del exchange puede que haya una comisión pero van a ser muy poquitos centavos lo más que vas a perder son 5 10 o 20 centavitos en el intercambio porque hago este vídeo porque hay muchas personas que me escriben diciéndome edith necesito bitcoin te mando usdt te mando tron te mando todo estoy para que me mandes bitcoin y cosas así digo no haz un swap dicen no sé lo que es un swap pues bien en este vídeo vamos a tratar de explicarte lo más sencillo y práctico posible desde el punto de vista de un usuario bienvenidos a activo con edith bienvenidos a vainas y hacer swap muy buenos días y más que bienvenidos a activo con edith y al videíto de hoy recomendando de antemano a la página de ping ex punto com donde estamos ganando bastante platita muy muy bien muy sólida la página con nuestros traders también te recomiendo elixion trader punto pro también se hace trading pero automático aquí no eliges tú los traders sino sino que ya la compañía los posee y están un 2% diario y en vez con online es 100% inversión y tú cobras también diario retorno en inversión aquí de 100 días acá de 50 días y aquí puede ser un día como tranquilamente puede ser un año eso depende mucho del mercado bien vamos al tema de hoy estamos aquí en vainas y el tema va de la siguiente manera la gente dice eddy yo tengo usdt necesito bitcoin si te mando usdt me mandas bitcoin no mi hermano usted lo que necesita es por ejemplo mira yo tengo aquí dos coin y la icon yo no quiero tener tantas cripto monedas yo quiero todo en usdt por ejemplo dentro de vainas empezamos por ahí hay una función que se llama convertir balances pequeños a bien bien entonces usted le da aquí y si usted tiene por ejemplo 10 o 15 cripto monedas diferentes el programa se las cambia toda a bien vivir en mi caso como no tengo muchas monedas no lo voy a hacer pero si tuviera 10 monedas yo le doy aquí a seleccionar las todas y todas pasarían a ser únicamente bien bien que gano con esto pues tener todas las monedas en una sola en este caso yo la quiero en usdt por ejemplo supongamos que esto es bitcoin en el caso usted quiera pico yo quiero usdt pero tengo 2 con y ltc que es light con pues yo voy a cambiar el balance de light coin hacia 2 con y todo lo de 2 con hacia usdt nos vamos aquí a convertir puede elegir cualquiera va a desplegar en la pantalla entonces ahora tú vas a elegir de qué moneda a qué moneda bien pues yo quiero pasar de light con a touch con la buscamos rápido aquí si no la encuentras en la lista pues obviamente lo escribes entonces ahí te sale bien antes se podía a ok si le das aquí un clic y se elige todo el balance disponible le das a un preview y te va a decir más o menos lo que va a cambiar en 6 segundos cambia la tarifa si te gusta le das a convertir si no espera a que siga cambiando cada 10 segundos hasta que te den un precio que te guste bien le damos a ok y qué pasa ya yo tengo todo el balance de light con veis que está en cero lo tengo en 2g ahora busco la moneda de tos con ahí la tengo y le digo hoy en 2 con todo este 2 con que son 400 es típico esto es prácticamente 30 dólares yo lo tengo de memoria entonces yo lo quiero en usb t ahí está le damos nuevamente aquí le damos al preview y ahí está 27.96 27.96 supongamos que no me gusta espero el nuevo cambio porque estos mercados y va cambiando 27 puntos refresh le damos refrescar y son 27.92 ahí perdimos esperamos nuevamente les haga el mercado siempre está sube y baja eso según el precio del dogecoin 27.92 refrescamos 27.94 me voy a quedar con esa no vaya a ser que baje y lo cambio y ahora me voy a mi cartera fia spot acá a mi wallet y verán que ya no tengo tres criptomonedas como antes sino que solamente tengo una y es el usb t si yo quiero pasar mi usb t al bitcoin automáticamente estaría haciendo trading porque porque voy a entrar en una posición voy a entrar en un precio cuál es el precio usted viene aquí por ejemplo a coin market cap y actualmente el bitcoin está en 20 mil 800 está muy a la alza entonces si el bitcoin baja si yo cambio esto por bitcoin y el bitcoin baja pierdo dinero si el bitcoin sube gano dinero eso es trading ahora bien si me quedo en usb t ni gano ni pierdo porque es una moneda estable es un stable con espero que estos ejemplos le hayan servido para algo y que entiendan que si tienen una criptomoneda la tienen todas si yo tengo usb t en vez de yo llamar a un amigo para que me los cambies por bitcoin simplemente vengo al swap convertir y le digo mira yo quiero mis mis usb t que son 499 los quiero en pico y me va a dar esta cantidad de bitcoin ok los convertimos y ya tendríamos bitcoin yo de momento no quiero pico si tuviera en 18 mil dólares bitcoin que ellos entendería que pudiera subir el precio lo haría y estaría ganando dinero constantemente simplemente vigilando el precio pero el prefiero tener mi monedita tranquilita y de momento así que mi gente eso es un buen tip para la gente que no sabía los que sabían sé que el vídeo fue aburrido pero para el que no sabía yo estoy seguro que esta información le valdrá de mucho y bueno bien de muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo recuerden que eso es activo con eddy tratamos de dar un poquito de asesoría según vamos aprendiendo según yo aprendo enseño y estas son cositas que hemos aprendido en el último año y medio sobre el tema de las cripto monedas que llevamos operando tanto en minería física como minería en la nube páginas de inversión intercambio de moneda compra y venta y todo eso te invito a que te informes como otros youtubers que leas en google que veas otro tipo vídeo y tren otras de todos lados un poquito y así pues tienes un conocimiento general del mundo de las cripto monedas más que bienvenido activo gred y gracias por ver el vídeo de este creador hasta la próxima el vídeo de este creador Gracias por ver el video.